¿Conoces a The Warning? No. La verdad es que su música es bien stale. O sea, como que no, no está tan buena. Hola, somos The Warning. Estamos bien emocionadas de estar aquí en shock, reaccionando a lo último que hicimos en 2019 con ustedes. Amiga. No soy tu amiga. ¿Conoce a The Warning? Me choca su música. Me acuerdo demasiado de este día. Diciendo a la amiga Paulina. No tenía sus flecos. No tenía flecos. Nos vemos bien chiquitas. Ya estabas más alta que yo, como quiera. Yo también todavía tenía mi pelo natural. ¿Sabe quién es la banda The Warning? Sí. Sí. ¿Nosotros? Nosotros persiguiendo a la gente. Es que mira, es una banda de tres chavitas mexicanas que vienen a roquear Rock al Parque. De hecho, tocaron ayer en el escenario Laud. Qué pena. Todavía me acuerdo de ese momento. Y me da mucha pena. Pero qué increíble. Ay, pero qué bonito es volver a ver cómo estábamos en Rock al Parque en ese entonces y al haber regresado ahorita ya unas personas tan diferentes con música nueva. Pero nos encanta que Rock al Parque sigue siendo tan amable, tan emocionante y tan apasionado. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí. Claro, claro. Increíble. Ay, el micrófono sigue siendo igual. Qué emoción. Algunas cosas nunca cambian. No sé, está la banda The Warning. He tirado por ellos, con ellas. Estuvo increíble, increíble. No, y desde ayer que llegamos nos recibieron en el aeropuerto como a la una de la mañana. Ahí estaban mucha gente recibiéndonos. Entonces, estuvo increíble el show, muy energético. Y nos da mucho gusto haber podido volver. Definitivamente. Nos encantó el show. 10 de 10. ¡Gracias! ¡Gracias!